Información de última hora en el Consejo Nacional Electoral con Meisler Patricia Bolívar. Así es, esta hora establecemos el presente contacto informativo desde la sede del Consejo Nacional Electoral donde se realizan importantes anuncios. De inmediato escuchemos a la rectora Indira Mayra Alfonso. Buenas noches. Buenas noches. Donde el día de hoy, como dos puntos únicos de agenda, debatimos y construimos en forma unánime las normas especiales que regirán las elecciones parlamentarias de este diciembre 2020. El día de hoy, 30 de junio de 2020, el Consejo Nacional Electoral, en sesión permanente, aprobó por unanimidad las normas especiales para las elecciones parlamentarias del periodo 2020-2021-2026. Con esta decisión, el Poder Electoral, por órgano del Consejo Nacional Electoral, asume su responsabilidad de garantizar al pueblo venezolano su autodeterminación y que exprese su voluntad a través del ejercicio pleno de sus derechos políticos para elegir y ser elegido en cargos públicos de elección popular. Reiteramos de esta forma nuestra posición irreductible en la administración de los procesos electorales bajo los principios de igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia, así como la personalización del sufragio y la representación proporcional sin excepción, ejerciendo nuestras funciones autónomamente y con plena independencia y sin más limitaciones que la establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes. La normativa aprobada el día de hoy permitirá llevar a cabo la elección de los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional para el periodo legislativo 2021-2026, implementando el modélico y ejemplar sistema electoral venezolano, dotado de la capacidad suficiente para satisfacer la progresividad y las exigencias de la Nación en cuanto a la progresividad de los principios constitucionales, del pluralismo político y la participación del pueblo en los asuntos públicos por sí misma o a través de su representante. Este marco regulador está transversalizado por la participación protagónica del pueblo, la ponderación, el equilibrio entre los principios de la representación proporcional y la personalización del sufragio. Para estas elecciones parlamentarias anunciamos que se amplía considerablemente la participación de las organizaciones políticas, prueba de ello el acto del día de ayer en el que estuvieron presentes 28 organizaciones nacionales y 6 organizaciones de pueblos y comunidades indígenas. Igual se han sumado 52 partidos regionales para un gran total de 87 organizaciones con fines políticos activadas legalmente, totalmente habilitadas para participar en el venidero proceso electoral. Acá debo resaltar que el órgano rector pasó a revisar la situación administrativa y judicial de las organizaciones políticas con el fin de incentivar su participación en la contienda electoral que nos ocupa, removiendo a tal fin cualquier obstáculo innecesario y viabilizando la actuación de estos actores en los procesos electorales subsiguientes. Se anuncia igualmente al país que las normas que hoy han sido aprobadas se conservan en forma irreductible, inalterable, las 87 circuncriciones electorales, las mismas que fueron aplicadas en el proceso electoral de las pasadas elecciones para la Asamblea Nacional en el año 2015. Es importante destacar que en las próximas elecciones parlamentarias correspondientes al periodo 2021-2026 se incrementa el número de cargos a elegir pasando de 167 diputados y diputadas a 277, lo que representa un incremento del 66%, mostrando un desarrollo normativo claro e inequívoca. La fórmula desarrollada tiene como principio orientador el logro de un equilibrio en el sistema electoral venezolano entre el voto lista y el voto nominal y esto se traducirá en una representación ante la Asamblea Nacional que reflejará un 52% para la votación proporcional y un 48% para la votación del voto lista. Señoras y señores, con esta normativa estamos avanzando en forma contundente a dar respuesta a todas y a cada una de las exigencias que demanda el pueblo venezolano para unas elecciones parlamentarias con zonas con las realidades del país. Buenas noches. Bien, acabamos de escuchar palabras de la rectora del Consejo Nacional Electoral, la presidenta Indira Mayra Alfonso, en este acto donde anunció que se han debatido las normas especiales para las elecciones parlamentarias que deben realizarse este año 2020 y que recordemos regirán lo que será del año 2021 hasta el año 2026. ha dicho que se amplían los cargos de elección popular que están habilitados al menos 87 organizaciones con fines políticos para participar en las elecciones parlamentarias, además que están habilitadas las mismas circunscripciones electorales que para las elecciones del año 2015.